Mi vida, yo sé que te han herido. Sé que, en este momento, sientes que no podrías volver a amar. Aún así, dame una oportunidad para demostrarte que te amo. ¡Nunca te haré llorar! Cuando vi tu sonrisa, supe que estaría junto a ti, juntos por siempre. Cuando me acerqué a salir, yo te invité. Me dijiste que jamás volverías a amar. Él te hizo daño y también te engañó. Pero deja mostrarte que ese no soy yo. Es difícil volver a confiar. Hazlo y te enseñaré a amar. Nunca te haré llorar. Nunca te de engañar. Prefiero morir que vivir sin ti. Te daré mi ser. Siempre seré fiel. Corazón, todo se ve un poco mejor. Podrías quererme como yo te quiero a ti, nena. Yo sé que sientes un gran temor. Demostra tus sentimientos. El dolor y el sufrimiento marcaron tu corazón. Él te hizo daño y también te engañó. Pero deja mostrarte que ese no soy yo. Es difícil volver a confiar. Hazlo y te enseñaré a amar. Yo te haré feliz. Nunca te haré llorar. Nunca te de engañar. Prefiero morir que vivir sin ti. Te daré mi ser. Siempre seré fiel. Nunca te haré llorar. Nunca te de engañar. Prefiero morir que vivir sin ti. Te daré mi ser. Siempre seré fiel. Yo no te de engañar. No te de engañar. Nena, no te de engañar. Más llorar, mi amor. No te de engañar. Nena, no te de engañar. Más llorar. Más llorar. Nunca te haré llorar. Nunca te de engañar. Prefiero morir que vivir sin ti. Te daré mi ser. Siempre seré fiel. Nunca te haré llorar. Nunca te de engañar. Prefiero morir que vivir sin ti. Te daré mi ser. Siempre seré fiel. Nunca te haré llorar. Nunca te haré llorar. Nunca te haré llorar. Nunca te haré llorar. Gracias.